Si eres un fanático del power metal como yo, no te puedes perder este vídeo porque se vienen grandes lanzamientos en este mes de diciembre y aquí te los traigo Hola bienvenidos, yo soy Zavi, un gusto Pues aquí les traigo un recopilatorio de los álbumes más esperados de bandas de power metal en el mes de diciembre y tres adelantos que no se pueden perder de unas bandas que de verdad son muy buenas y que deberían darle una oportunidad para escuchar en especial Orden Ogan Y muy bien, todos los créditos de esta información son para la página de Instagram Power Metal que gracias a ello pude tener toda esta información de álbumes que ni yo mismo sabía y pues yo aquí solo trato de compartir la información y los invito a que vayan y los sigan en Instagram y en Facebook que publican un excelente contenido y que a la hora de hablar de power metal son unos expertos además en la descripción te dejaré los links para que te vayas directamente a su página de Instagram y a su página de Facebook para que vayas y lo sigas si te gusta su contenido así que vayan por allá primero les mostraré los adelantos y luego les mostraré los álbumes de diciembre así que deja en los comentarios que álbum esperas más y cuál es tu portada favorita de todas las que te voy a mostrar muy bien chicos sin más que decir no olviden darle like, suscribirse y compartir el vídeo y los dejo con todos estos lanzamientos en especial Orden Ogan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!